Estamos un poquito cortos de tiempo Todavía viene el sonido pirata Vámonos para la noche Y mira nada más Suavecito, suavecito Y solamente les digo Esta noche Es noche de estrenos Suavecito, suavecito Vaya, suave Suéltale, muñeco Diego Alza Mania 97 Mania Y salvo Bienvenidos hoy Dice Mania 97 Porque nosotros no tenemos la culpa De traer el sabor y la sangre Suavecito, suavecito Mania ¡Vamos! ¡Malditos! 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 En el cielo manda Dios En la iglesia el padre Sacritorio de San Capetra Van a todos sus padres Los malditos Capulas Gran familia mexicana El Manchera y Crise El Kekka y Baja Story Para Manny Rubles y César y Jampón Chés y Mono A Manny Juana Y todos los que faltaron Malditos Capulas ¡Malditos! 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 Ahora ¡Feliz a Café Chico! ¡Papayobo! ¡Bienvenido soy! ¡Pania 97! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Como Vendizenda 2020! ¡Soy! ¡Bienvenido! ¡Novia 97! ¡Y con la banda más impresionante! ¡Toluca! ¡Cristal Roco, Saqui, Bruja y Nelly! ¡Genia Monroy! ¡Para su susto! ¡Etoñido 7, Pania! ¡Oye! ¡Bienvenido soy! ¡Para! ¡El Señor es feña! ¡Sonido Ciberboy! ¡DJ Piki! ¡Son canales de corazón DJ Chucky! ¡Diabolismo! ¡De las mezclas! ¡DJ Blas! ¡El sonido Aries! ¡La banda Sanabama! ¡La Boloña! ¡Panero Venezuela! ¡Para que no somos rinconeros! ¡Como la Raza! ¡Ni como las Uribe Cés! ¡Somos los capulas del barrio que hacen clases! ¡Malditos capulas! ¡Los padres por siempre! ¡Esta era el chucho Bavito! ¡Para chamachano y rubles crackers! ¡El persona no! ¡El víctimo humano! ¡Flaquito de la charla! ¡Va la salada! ¡Job Tolonga! ¡Bienvenido soy! ¡Armando! Esa noche, chameñaguis, hielos, carísimos de Capulá, el famoso Chiqui Piqui, el mes alcalde, veneno, calado y sergio, para el rey si yo te estoy paguada, el barrio Capulá, el sabor, para los hermosos, de ellos, de huesos, el famoso pollo, la señora Pacheca, el sabor, esa noche, la gran familia mexicana, Capulá, niños malos, bienvenidos hoy, Capulá, el Marvin, Aniloveteciate, bienvenidos hoy, suavecito, suavecito, paña, 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 y el famoso Chiqui Riqui Pá, Chiqui Riqui Pá, ¡Miren ahora más! ¡Nisa! Pandilla, 937 Llegó mi compadre Pandillas, la mala de la fórmula, bienvenidos hoy, mi compadre Choy, y somos la China, el destino de viveros del Valle, y siempre con la maga, porque somos calidad, que se distingue, Toluca, que saludo siempre, pero siempre, paña, 97, para el hija Camacho, su esposa Marcita Llegó la banda impresionante, la banda lista yaferrada, paña, 97, la banda traicionito, ¡no! Poque, toque mediona El viaje nice 7 Poque, toque y el famoso A metro, metro En este 60, en Belén De menos, son como loSn fortune De menos, y sublee La coqueta para El DJ Chuchizo Ply Y ahi около Costela Black fics mori Prezca Santaובana Pretty gris En acción Mírame bien El sexenicita negra Mis cantores cifras Mira el sonido aries Mira la banda de los aileros 5-7 De casco Mírame bien Mírame bien Malditos capillas En el 97 Y la clama viva americana En muy rujes El famoso Nalo Y el famoso Nauro Que me gola para ¡Nisa! 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 Esta noche ¡Pancita Esteve! ¿Dónde está la transmisión Bancita? ¡Sabroso! ¡Nisa! 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 Esta noche Para lo bello Xochitl Y su amor a Alexis El mauro a la chichosa El Chocino la Hermosa Fernandina, la Gina Junior, el Millo, Caracane la Carcaña Y el Curso, Siamson, Paria, 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 Paria Y el famoso, Zig Reggie Man, Zig Reggie Man Y cabrón casado Paria 97 Llegó mi chamaco, flaquito del sopa De no varias andadas, un mancito de meces y sube cervezas Es sabor cerrada, cerveza, victoria Esos rayos trayectoria, grisas locos, son luca Contigo seguimos haciendo historia Paria 97, porque uno los tiene y otros van Los malditos suervos acaban de llegar El centro de los junios canta Para ello que le haga papilla Las ganas de la noche Esa noche Yo me empecé Paria 97 Todo lo hizo ya El famoso Sanzana Y la Oli Caricieros El corazón Esa noche Paria 97 Vamos Quim, 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 berlín La cumbia en vera La pobre Onís Martínez El Santiago Vistas Quim con la paña Bienvenido a mi Mirame bien Mirame vieja A Colisa se va Mirame bien Mirame bien Paria 97 Mirame bien Mirame bien Mirame bien Mis hermanos te ven Desde Curio, Veracruz Marisol y Torres Organización ICAN Al Sayanca Que me va la patria Legendario La Ciudad de México Ano 97 El famoso Banger Feliz cumpleaños Buenas noches Agoniza se va Gran familia mexicana Niños malos Para sabrosos Niños Toda la buena Roma Chico de Mayo Mercado Morelos Esta noche Impresionante Omar Rojas ¿Para quién? ¿Yambol y el mar? Sí La familia